Por favor entonces, para poder empezar con la clase del día de hoy, correspondiente al 1 de septiembre, ¿correcto? Muy bien, compartimos nuestra guía, ¿ok? A ver, la guía de hoy corresponde a las partes de nuestro cuerpo y nuestra cara, ¿correcto? Bien, la clase de hoy día va a ser sencilla, va a ser corta, así que presten atención nada más, para poder identificar también las partes de nuestro, primero, en primer lugar, nuestro cuerpo, perdón, nuestra cara, nuestro rostro y después nuestro cuerpo, ¿ok? Bien, son dos guías para el día de hoy, la primera parte es My Face, mi rostro, y aquí están obviamente las indicaciones, aquí están las palabras que vamos a aprender en esta clase. En primer lugar, eyes, ojo, ear, oreja, nose, nariz, mouth, boca, head, cabeza, hair, cabello. Así como indica la imagen, eyes, ojo, ear, oreja, nose, nariz, mouth, boca, head, cabeza, hair, cabello. ¿Correcto? Muy bien, listo. En la parte de abajo, vamos a encontrar un pequeño pupilleta, y vamos a encontrar estas palabras, eyes, ears, mouth, nose. Empezamos a trabajar, por favor. ¿Qué tengo que hacer, profesor? Tienes que encontrar las palabras. ¿Distón de pupilleta? Oh, bien, 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 ya lo he hecho. Muy bien, gracias por ser atento. Gracias. Claro, tienen que buscar las palabras, obviamente, que están dentro del pupilleta. Muy bien, listo. Ya está. Muy bien. Patricia, tú faltaste la semana pasada, ¿qué pasó? Cuéntanos. Tuviste vacaciones. Ha estado de viaje. Después, mi internet estaba fallando, y mi mamá se tuvo que ir para otra casa para hacer sus clases, y no me podía llevar. Y te abandonó, te dejó de lado. Y no estaba. Mira, ve. No estaba entrando a ti. Y te dejó de lado a ti. Mira. No, bueno, claro, es que sí, pues debemos, este, buscar la manera, ¿no? De seguir con el trabajo, ¿no? Oye, qué bueno que haya buscado eso tu mami, ¿no? Porque muchas personas optan por decir a su jefe, no, en su trabajo. Ah, ¿sabes qué? Tuvo ese impedimento del internet, pero no se quedó ahí. Lo buscó una solución, y buscó ir tal vez a la casa de alguien para poder hacer el trabajo ahí. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pocas personas hacen eso. Me pasó el año pasado dos veces. Hice mi clase en mi otro trabajo. Una de esas clases, con otro internet. Y la otra clase la hice justo en la casa de mi primo. Dichar, ya terminé de buscar las palabras. ¿Dibujarlas? ¿Pero las encontraste? Sí, los cuatro. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Muy bien, listo, ya está. Qué bien, qué bien. Seamos así, chicos. Dichar, que bien. Qué bueno, muy bien, Stephanie. Tratemos de ser así. No busquemos excusas. Busquemos siempre soluciones. No busquemos problemas. Busquemos siempre solucionar las cosas. Creo que eso es importante, ¿ya? De todas maneras. Ay, que mañana es lunes. Ay, que ya quiero que sea domingo. No, pues. Estas personas pesimistas creo que no deberían tener esa idea, ¿no? Por favor. Ay, mañana toca clase de matemática. Ay, quedo aquí. Ya las busqué todas y las encontré. Qué bueno, muy bien, muy bien. Qué bueno que estén con todas las ganas de poder hacer un buen trabajo. Profesor, ya encontré todas las cosas. Qué bueno. Claro, estaba fácil. No, es un pequeño ejercicio nada más. Así, rapidito. Muy bien, a ver. En esta parte de acá. A ver. En esta parte de acá. Voy a silenciar a Jackson. Ya está. Muy bien. En esta parte de aquí. Vemos a una niña que está feliz. ¿Correcto? Parece que ha dejado de ser pobre, ¿eh? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. La felicitamos. Está contenta. Y tiene unas etiquetas también. ¿Correcto? Ahí vamos a escribir el nombre de la parte del rostro que corresponde. Y las palabras están arriba. Hair, eye, nose, mouth, ear y neck. Repito. Hair, eye, nose, mouth, ear, neck. Profesor, ¿y qué significa neck? Neck nos ha enseñado, nos ha dicho, profesor. Es el cuello. Correcto, Alexandre. Estás iluminado, Alexandre. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Neck significa cuello. Muy bien. Neck, cuello. Muy bien. Coloquen, por favor. Escriban dentro de las etiquetas. Ya está. Etiqueten a las niñas, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Pónganle las partes que corresponden. Y luego ya hacemos, pues, este. Nuestro pequeño ejercicio también. De, eh. Reconocer las partes del rostro. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Yo soy el teacher. Yo te me de toda la hoja. De la primera. ¿Yo te de? Sí. Nomás otra segunda. Yo también. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Bueno, hay que darle tiempo también a los demás, ¿no? Que vayan avanzando de todas maneras. ¿Ok? Hair, eye, nose, mouth, ear y neck. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Avanzamos. Avanzamos. Muy bien. Yo también me he dicho. Muy bien. Gracias. Este. Bueno, ya dos, tres han acabado. Patricia, imagino que ya está por acabar. Jackson, Gael, ¿cómo irá? No lo veo. En la cámara. ¿Lo ve? ¿Cómo vas? ¿Ya estás por acabar? ¿Ya acabé? Ahí va a ser. Muy bien. Muy bien. Dime. Hair es cabello, ¿no? Correcto. Hair cabello. Ahí está. Muy bien. Claro. Ya está. ¿Y cómo va, Linda? Me preocupa. Me preocupa. Demasiado, Linda. Linda, ¿cómo estás? ¿Tienes cuaderno, Linda? ¿Tienes tu guía, Linda? Debe estar cuidando a su hermanito, Linda. Linda. ¿Estás? Hello. Bueno. Es ese detalle ahora cuando yo voy a llamar para intervención. Y si no me responde, es como si estuviera en clase, ¿no? Bueno. Ya Patricia, no te preocupes. Muy bien. Gracias. En la parte de abajo, en la parte de acá, miren, 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 miren. Acá vemos también un niño feliz. Con un peinado medio raro. ¿Ya? Y también tiene etiquetas. ¿Correcto? Aquí, lo que vamos a hacer es cortar esta parte de acá, de las etiquetas, y pegarlas, por favor, dentro de las flechas y etiquetas que corresponden. ¿Correcto? ¿Correcto? Rapidito, tijera y goma. Ya, sí, lo voy a, profe. ¿Cómo? Ya, profe. Ya, listo. Vamos utilizando nuestra tijera, nuestra goma. Vamos, solamente corte en la parte de arriba. Porque es una duda en la parte de arriba. ¿Cuál es la duda? Es que en donde aparece junto a una flechita en la boca. Ahí sería, ¿qué es, qué es, a ver, boca en inglés? Mouth. 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 Claro. ¿Cuál es la duda? Luego a su costado. Ya, ¿qué está enseñando? ¿Qué está señalando? ¿Ese sería su cabeza o...? No, ¿qué está señalando? A ver. ¿Qué parte del ruego? Luego es su cuello. Su cuello, pues. Y ya indiqué que... ¿Cuál es cuello? Cuello es la última palabra. Neck. Ya lo había visto. Ya lo había mencionado. Neck. Es cuello. Ok, perfecto. Ya está. Muy bien. En la parte de abajo solamente cortan estas etiquetas y las pegan. ¿Ya? Pegando. Muy bien. Linda, ¿ya llegaste todavía? Linda, estás ahí. ¿Qué estás recortando? ¿Qué estás recortando? Ah, la cucharicha. Ah, ya. ¿Y la anterior ya le hiciste? Ay. No. Es que no lo he ubicado. La le hiciste mucho que en tu casa. Ah, ya. Seguro que tienes muchas cosas que hacer, pues, Linda. Yo te entiendo. Tienes mucho trabajo. Tienes muchas actividades. En cuidar a tus hermanitos. En cocinar. En trapear. En trapear. ¿No? ¿Tú eres la dueña de la casa? No. Bien. Alred. Vamos a un 7, ¿no? Vamos a un 7, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo es el aniversario del colegio? En octubre creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, miren. Miren. Ya sabemos que están ahí por ahí. Siguiendo la participación de ustedes, ¿no? Para eso más que todo preguntaba, ¿no? No nos podemos acantar. Algo. Bien. Listo. Mientras vamos acabando. Vamos a hacer el pequeño juego de, o ejercicio en todo caso, de reconocimiento de las partes de nuestro cuerpo. En primer lugar, parte de nuestro rostro. ¿Ok? Alessandra, ¿puedes encender tu cámara? Linda. ¿Puedes encender tu cámara también, por favor? Ahí está. Muy bien. Veo tu oreja nomás, Linda. Ya, a ver. Ahí estamos. Nos vemos todos. Sí. A ver. Este. Jimenita. Aleja un poquito de la cámara. Más atrás. Ahí está. Un poquito más atrás. Ahí está. Muy bien, Jimena. Muy bien. Ya está. Bien. Ahora sí. Vamos a... A ver. ¿Ya estás por acabar, Patricia? ¿Cómo te falta? ¿Ya estás por acabar, Stephanie? ¿Sí? Ya está, profesor. Ya está. Bien. Mientras van acabando, con los que ya acabaron, vamos practicando, ¿ya? Y señalamos las partes de nuestro rostro, ¿ya? En este caso. Head. A ver. Head. Alessandra. Quiero que acabas de hacer tú, ¿no? Sí, de tu cámara. Eyes. Ear. 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 Nose. Nose. Mouth. Mouth. Muy bien. De nuevo, ¿ah? Head. Eyes. Ear. T-shirt. Yo terminé. Nose. Mouth. Muy bien, Stephanie. Ahora ponte a hacer lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Linda, ¿tú cómo vas? Me preocupas, Linda. Me preocupas. ¿Ya encontraste tijeras, Linda? No, no. ¿Ah? Yo estoy con por más, ahora me quedan dos cosas para recantar. Me queda poco. ¿Tienes goma también, Linda? ¿Sí? ¿Tienes hoja también? ¿Está todo? Sí, tengo tichoma. Muy bien, qué bueno. Me preocupa, me preocupa. Por eso te preocupa. Muy bien. Listo. Y sin caso, ¿no? Si quieres, ¿no? Me presenta a la tarea, ¿no? No te preocupes, ¿no? Ya tanto tiempo he diciendo que es urgente la tarea. Me dio a estar la güera, la mamá. No se preocupe, profesor. Te voy a enviar esta semana. Yo no sé qué semana, pero. Hasta ahora no me envían nada. ¿Ya? Listo. Ok. Pati, ¿tú cómo vas? Yo no estaría terminé. Ya está lista. Ah, falta la estandar más un poquito. Ya está. Bien. Entonces, ¿todos bien? Si acabo este... Estefan, si acabo... Eh... Patricia, nos unimos al grupo. Con Jimena, con... Jackson Gale. ¿Ya? Entonces. Head. Todos, a ver, vamos. Head. Eyes. Ear. Nose. Mouth. Muy bien. Listo. Ahora yo les voy a decir... Y ustedes lo hacen solitos, ¿ya? En ese orden primero. Ya para practicar. Head. Eyes. Ear. Ear. Nose. Mouth. Mouth. Correcto. Ahora, voy a hacerlo en desorden, ¿ya? ¿Ya? Atento, ¿ya? ¿Ya? No se equivocen, ¿no? Empezamos. Head. Ear. Nose. Ice Mode Bien, 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 bien Una más, un poquito más rápido Esto pueden hacerlo en casa también Antes de dormir, no sé por ahí, bonito Ya ver quién se equivoca, ya no sé nada Me como su comida, te quito tu presa Te comí entre hermanos Pues pueden hacer eso A ver, empezamos, de nuevo Ice Ice, correcto, muy bien Ear Head Mouth Nose Muy bien, eso es Eso es Muy bien Muy bien chicos Muy bien, muy bien Practiquen en casa, practiquen en casa Es importante, es bonito, ya Muy bien, vamos a pasar a la siguiente A la guía número 2 Que corresponde al día de hoy Muy bien A ver A ver A ver Ya está A ver Justamente Esta parte de la guía corresponde pues a El cuerpo My body El cuerpo humano Correcto Bien Y mira Aquí Aquí donde vemos al niño que está descalzo Ya También vemos unas etiquetas Y en la parte de abajo Están obviamente Las palabras que vamos a colocar Correcto Muy bien A ver Voy a Preguntar Que parte del cuerpo está indicando Y cual es la parte en inglés que debemos de colocar y poner ahí Correcto A ver Empezamos Quien está en la lista Por acá A ver Jackson Gael Jackson La primera etiqueta ¿Dónde está señalando? A Es Al cabello En todo caso a todo La cabeza La cabeza Ya Correcto Muy bien Correcto Cabeza es Head 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 Colocamos ahí entonces Head Ya está Profesor ahí vamos a tener que cortar No, no, no Solamente completar con la Con la Ok Con la Este Con su lápiz Head Head Ya está Muy bien Gracias Jackson Siguiente Aquí le toca Linda Linda Me preocupa Linda Hola Linda Linda Sabrás uno Acá bien ¿Y tú? ¿Y tú? Linda Esta parte de acá ¿Dónde está señalando? ¿Cuál? La mano La mano A ver Fíjate bien Linda Esta de acá La flecha ¿Dónde está señalando? El codo Claro Claro O el brazo O el brazo En todo caso ¿No? El brazo ¿Correcto? Muy bien ¿Sabes cómo es brazo en inglés? Brazo Ya Brazo en inglés es arm ¿Ok? Arm 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 Ahorita voy a colocarlo ¿Ya? Para que lo puedan ustedes Pegar Arm Así Ya terminé La fila Ya Silencio Muy bien Gracias Linda Por tu participación Listo Quiero silenciar No permite silenciar A esto Muy bien Seguimos Le toca A ver Siguiente Jimena La siguiente flechita ¿Dónde está señalando? A los dedos Eh Si Ven en ese caso A las manos ¿Ya? Las manos ¿Cómo se dice mano? ¿Recuerdas? Han Han Muy bien Han Muy bien Han Gracias Luciana Muy bien Han Siguiente flecha Patricia Si profesor Bien Esta flechita ¿Dónde está señalando? Las Piernas Las piernas Si pierde en inglés Lej Lej Muy bien Eso es Lej Muy bien Lej Está Y la última A ver ¿A quién le toca ya? A Stephanie Stephanie ¿Dónde señala la flecha? Al pie Muy bien El pie en inglés ¿Foot? ¿No? Foot El último que falta Foot ¿Foot?